saludos a todos amigos estamos acá en el espíritu del viajero aquí donde hacemos algunas revisiones bueno hacemos de todo un poco ya les voy a contar lo que me llegó un camión un camión este es de jada cierto bajo la licencia de la serie esta de las películas fast and furious traduciendo yo lo puedo decir que como rápidos y furiosos y este es un international dual start 44002 flatbed ya ese es el modelo de este camión es un camión el international dual start así que esto es muy importante para la colección porque en caso de que alguno quede empane se rompa etcétera ya tenemos un camión yo tengo varios de escala 1.24 así que me va a servir para eso esa fue la excusa vamos no se hable más quiero enviar un saludo a mis amigos que siempre están ahí escribiendo a felipe guzmán gran saludo gerardo toy heart igual muchas gracias lupi guete es el amigo colombia lupi guete es master collector muchas gracias a nuestro amigo nahuel nahuel galarza al canal car vicius hay un canal en rusia que nos sigue voy a voy a colocarle en el link porque no obviamente no fui a clases de ruso en el colegio público acá en chile así que muchas gracias a todos ellos y bueno seguiremos algo pasó seguiremos atentos muchas gracias a todos muy importante poder y bueno esta es la cajita esto salió hace rato ya parece pero tiene según esto tiene baja eso y algo ahí mi inglés llegó hasta ahí nada más edición especial como siempre bla 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 ya se fue la caja ahí quedó la caja aquí tenemos lo que importa aquí habemos internacional dure star impecable bien en esta estructura en esta estructura de camión quiero ver por dónde por allá y aquí trae un plástico que está protegiendo lo vamos a cortar a ver qué maravilla realiza este muchacho ahí salió este muchacho ahí salió este muchacho eso mira ese gotelex ya bien trae ahí una simulación de un motor malo vamos a ver ahí está todo en negro igual se puede pintar pero ya por lo menos abre ahí lo que es el motor acá acá traes cosas acá igual abre las puertas debería abrir las puertas aquí vamos ahí vamos vamos ahí está ahí está ups es muy bonito y detallado, pensé que iba a ser más tosco más, pero está muy bonito está bastante bien detallado este camión miren ahí, eso, lo más probable que yo borre esto, o lo tape y coloque espíritu del viajero truck, grúas para ganarme unos pesos, en serio, ya se los voy a mostrar después a ver si queréis sacar, ya, vamos a partir quitando eso, vamos a quitar esto ahí están, suelto todos y esto trae, ah ya, vamos a sacar el alambre, eso, ahí sí sacamos este alambrito, que pasa por ahí, ah, es su show, es su show no es tan sencillo ahí, ahí está ahí sale la plataforma viene una plataforma y esta esta plataforma viene a su vez con otros tornillos sigamos claro que va con otros tornillos yo saqué los del soporte, que son estos y me quedan estos otros, ya, vamos vamos muchachos ah, mira no ah, mira saqué la otra plataforma y acá y acá trae otro alambre que está apretando esto está apretando el cardán igual y la plataforma hacia allá hacia allá para no lastimar la virunta y aquí está por fin rueda de goma goma ah, aquí trae este plástico para proteger ahí las balizas ya sale completo ahí sí ahí adegue la baliza pero bueno aquí tenemos vamos entonces esto debería ser eso claro y acá mira acá lleva otros plásticos que están sujetando junto con esto me llevé una sorpresa que había un tanto pero está bien entonces hace este movimiento ahí ahí está no iba a ir pero ya tiene sus maletas acá igual hay plástico acá a ver escocho protección se alcanza a ver ahí ahí tiene una protección ahí a ver sacamos ahhh mira trae su maleta oye que bueno está súper bueno está súper bueno abre los compartimentos esto para las herramientas los camiones gente mira me gustó aquí vamos a dejar los tornillos aquí dejaremos los tornillos 2 3 venían allá 4 ahí cerramos y acá teníamos más tornillos ahí está muy muy lindo ese detalle me gustó me está gustando mucho este camioncito ahí sube y ahí llega vamos a utilizar vamos a utilizar este chebel va a ser la fantasía no ahí ahí para estabilizarse será ahí baja ahí baja aquí ahí vamos a subir ahí está y nos vamos vamos a ver 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 vamos a ver